No tener un título profesional no le impidió labrarse una carrera como enfermera. Lo hizo en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda para después dar el salto al general Yahweh de Burgos. 30 años trabajando sin un título que, según la condenada, ardió bajo las llamas. En el juicio oral, la falsa enfermera argumentó que su título se había quemado en un incendio en la casa de su abuela. También incurrió en diferentes contradicciones al referirse a los años en los que había estudiado enfermería. Fue el propio colegio de enfermería quien interpuso la denuncia en el año 2008. Ahora muestran su satisfacción tras conocer la sentencia. Lo más importante, que era lo que realmente perseguíamos como organización colegial, era combatir el intrusismo, que es en este caso lo que ha sucedido. La fotocopia del falso título que le abrió paso en la profesión tenía el sello del Ministerio de Educación. En la actualidad existen otros mecanismos de control para evitar episodios de este tipo. Ahora ya tienen que pasar una fase de concurso-oposición, no es tan fácil, y hay una serie de mecanismos que es más difícil violar y es más difícil pasarlos. La falsa enfermera ha sido condenada a 15 meses de prisión por un delito de falsificación documental y de intrusismo y al pago de 6 euros al día durante este tiempo. Gracias. Gracias.